Estás aquí Parada sin decirme que estás por mí Y quieres que lo nuestro nunca se acabe Pero no lo dices y ahora estoy aquí Acostado y con mis manos aferrado a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo Tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vera desde que te vi Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Oh, oh, oh No, oh Yo sé que hiciste tantas cosas cuando estaba él Y no supo apreciarte pues no supo ser lo que tú quieres Y ahora estoy aquí, acostado y con mis manos aferrando a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya a separar de ti Porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en veras desde que te vi y ahora estás en mí Porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en veras desde que te vi y ahora estás en mí Te amo, te amo Te amo Te amo No puedo No puedo Y es que no quiero Seguir más así Más así Y te extraño No puedo Porque me llames Y escuchar que todo está bien Y que sientes que El dolor que tienes dentro de ti está muriendo Y es que no te entiendo No sabes el dolor No sabes el dolor que llevo dentro de ver que esto se está desvaneciendo Tú solo te fuiste Tú solo te fuiste aunque eso no está fiel Y te extraño No puedo No puedo No puedo Pero por qué me llames Escuchar que todo está bien Y que sientes que El dolor que tienes dentro de ti está tu viejo Para atrás tú el rey, no sé Y te extraño, muero porque me llames Y escuchar que todo está bien Y que sientes que el dolor que tienes dentro de ti está tu viejo Y te extraño tus palabras de aliento Y que me llames blanco Estás siempre dentro de mí Un año otra vez Y te extraño Te extraño Te extraño Y el dolor que tienes dentro de ti está tu viejo Y el dolor que tienes dentro de ti está tu viejo Y el dolor que tienes dentro de ti está tu viejo